Seminarium Certificación Educación nace para asesorar establecimientos educativos con el objetivo de lograr la excelencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Queremos entregar a los docentes programas de perfeccionamiento del más alto nivel. Ofrecemos asesorías, cursos y talleres específicos en las áreas de comprensión lectora y matemática, diversidad de inclusión, evaluación, gestión directiva y docente, liderazgo, neurociencias. Desarrollamos seminarios y congresos dictados por expertos nacionales e internacionales sobre los temas que son tendencia en educación. Encuentra más información en www.seminariumcertificación.com Excelencia en Educación